Probad y ved. Historia de hoy. Evangelismo integrado. Buenos días. Buenos días, caballero. ¿Todo bien? ¿Cuál es su destino, por tal como siempre? Sí. De acuerdo. ¡Qué linda la música! ¿Qué radio es esa? Es una radio de aquí, de Petrolina, que transmite programas de la radio Nuevo Tiempo, de la Iglesia Adventista. ¿Y usted es Adventista? No, solo me gustan las canciones y los mensajes que ellos dan. Hola, amor. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Hoy escuché un mensaje en la radio Nuevo Tiempo que tocó mi corazón profundamente. Y me hizo pensar en mi vida. Y que si algún día vuelvo a la iglesia, será la Iglesia Adventista, porque ellos son fieles a lo que está en la Biblia. ¿Estás seguro de eso? Tú ya fuiste a otra iglesia y te decepcionaste. ¿Vas a empezar de nuevo con esa historia? No lo sé. ¿Sabías tú que hoy hay culto en la Iglesia Adventista? ¿Y que ellos guardan el sábado y no el domingo? Yo no. La aplicación sonó aquí. Voy para allá. Luego vuelvo a almorzar. Ve con Dios. Buenos días. Buenos días. A la Iglesia Adventista, por favor. ¿Iglesia Adventista del séptimo día? Exacto. ¿Usted conoce nuestra iglesia? No, no. ¿No quiere entrar y hacernos una visita? Es que tengo que trabajar. La aplicación está llamando y tengo que aprovechar. Está bien. Muchas gracias. Feliz sábado. Gracias. Feliz sábado. Plinio se quedó parado frente a la iglesia, esperando alguna llamada de la aplicación. Aprovechó el tiempo para oír una linda música que estaba sonando en la radio Nuevo Tiempo. Inexplicablemente, pasaron 40 minutos y la aplicación no le cursó ninguna llamada. En aquel momento, él ya se imaginaba lo que estaba sucediendo. Solo pensaba en la invitación que le había hecho aquella señora. No había nada más que hacer, sino dejar el Uber estacionado y aceptar lo que Dios estaba haciendo en su vida. Meses después, él y su esposa fueron bautizados y hoy están felices trabajando en los departamentos de la iglesia. El proceso de conversión de esta pareja fue posible porque el Espíritu Santo actuó en ellos en un trabajo integrado con toda la iglesia. El mensaje de esperanza anunciado por la radio Nuevo Tiempo lo llevó hasta el templo. Allí se encontró con personas preparadas que lo recibieron con atención y lo condujeron a una clase bíblica. A través de los estudios, los dos aprendieron las principales verdades contenidas en la palabra de Dios. Si una de esas etapas hubiese fallado, es posible que Plinio y Tamires no estén viviendo hoy la alegría de servir a Cristo. Probad y ved. Esta es una linda historia que nos inspira, ¿no es verdad? Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga.